Aquí ando en la casa de mis papás Pero ahorita todos los terrenos están igual de la piloto Mucha sequía Y como no No este avienta el agua Todo se seca Si hay escasez de agua por toda la piloto Estos plátanos daban unos plátanos bien buenos A ver si no se alcanzan a secar yo creo ya El aguacate todavía se ve ¿Estás comiendo naranja mamita o no? Está medio verde ¿no? ¿No está verde? No Está muy rica Hay mucho tamarindolos es lo que sí hay ¿Están bien dulce verdad acá? Si ¿Están chiquitas o están ricas? ¿Están ricas? Mira estos papayitos que les cortamos Rayándolas Se maduran rápido ¿No entiendes? Tomando los tamarindos para juntarlos Ahí anda Ahí está juntándolos porque mi mamá quiere Esta pila yo creo ya Se va a quebrar toda porque No tiene agua Aquí encima las naranjas para un jugo Ya no está de bajar el sol Iba a ir a visitar a doña Carmen Pero No, pero ya estoy en allá Iba a visitar a Matías Carmen Pero Dice mi abuela Tana que Se enciera temprano Como ya para las tres Ya está encerrada Acostada Bueno Bueno Les voy a ayudar a juntar tamarindos Luego vuelvo Bye 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 Gracias.